Música Y con los comienzos, como todos los comienzos, me dio duro hasta que yo más o menos me integré al kiosco, me estupe desempeñar acá, pero siempre estuve acompañado, yo primeramente con mi mamá, que me acompañó como 23 años más o menos. Mis inicios realmente fueron por problemas económicos, ¿no es cierto? Yo trabajaba en vialidad provincial, en casa de gobierno, y bueno, en esa época los sueldos eran bastante bajos, y bueno, yo dije, si quiero prosperar un poco, tengo que hacer algo más. Me gustó siempre buscando e investigando lo que encontraba, lo que podía desarmar y ver cómo funcionaba. Me interesé siempre. Elegí la mecánica más chiquita, que es la máquina que va a ser más aliviada. Música Y yo empecé porque había una nenita en el hospital, abandonada. Han pasado muchos chicos también, ¿no? Cuarenta y pico, más o menos que me acuerdo yo, ¿viste? Pero recién nacido, unos cuantos, cuantos, que salieron todos. Si una estrella más cayó, este cielo llorará. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. ¿Sabes cómo hace la vida? ¿Cómo es cuidar a los chicos? Con cariño y mucho amor. Música Y yo empecé cuando era chiquito, cuando tenía 10 años, 11, 12, comencé a marchar. Música Y yo sigo contento, sí, sí. Y no puedo dejar el carrito, lo extraño, yo sigo, lo extraño. Lo que me da vida es el carrito. Voy al mercado de Charrugas, me levanto a las 5, tomo el colectivo y voy. Y cargo y ahí traigo a flete y vengo y acomodo acá y salgo a vender. Ya tengo todo preparado para salir. Nosotros nos desempeñamos como personal de sepultureros. Y atención de sepultureros la ve. Yo soy sepulturero, después me cambio y atiendo los sepullos. Soy el que traslada de los sepullos recibe. Lo llevamos al lugar de sepultura. Cuando recién llegué a Paraná y a trabajar en Mango Nación, se ve que en mi mente había una bicicleta. Entonces el primer aguinaldo que cobré, me compré una bicicleta de carrera. El ciclismo en Paraná siempre fue cuno del ciclismo. Yo me inicié dirigido por Mario Francisco Matiú, una persona que adoré toda la vida. Lo mismo que Humberto Barisco. Estaba Jorge Osvaldo Oliveira. Fueron tres ciclistas de nivel internacional. José Foy, ¿hasta cuándo va a seguir cocinando? No sé querida, hasta que Dios me diga basta. ¿Tirá? ¡Gracias!